La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Particulidad del Estado y las leyes que de ella emanen Y desempeñar leal y patrióticamente los cargos del Presidente y del Presidente Secretario Vocales y sus tribunos que se los han conferido Cuidándome en todo momento por el bien y la prosperidad de la República y del Estado Si así no lo hicieres, la República y el Estado o todo demás Gracias a todos los diputados y a todos los diputados